¡Llegó! ¡Llegó! ¡Dómenos! ¡Las palmas! ¡Esto es el Aplausos! 125 metros ¡Tú! De las cadenas de seguros sociales Venga a estar con nosotros El mejor ambiente El mejor usarlo Y las saloneras ¡Armón! ¡No es el ser guarda que se murió de un tiche! Pero esas otras saloneras ¡Armón! 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 ¡Den todo San José! ¡Viene! ¡Viene! ¡La mesa que más aplausos aquí en el medio! ¡Llegó! 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 Esto es ciento veinticinco metros sur De la caja segura social De todo el centro de San José En la playa, en la muralla, en la playa La gran muralla No se lo pierda mamá